Una amiga de la casa, polémica ella, gran defensora de talla baja, ¿verdad? Siempre defendiendo. Yo siempre digo que me gusta su espíritu, su autoestima, su seguridad. Si todos tuviésemos eso en el nivel que tiene ella, el mundo sería mejor. Llegó hasta la Cámara de Diputados ella, ¿eh? ¿En serio? No, claro. Ella se llama Antonella Aguilera, pero si yo te digo Antonella Aguilera, ¿verdad? Antonella Aguilera. Sí, yo Antonella Barrio San Pablo. Claro. Pero si yo te digo Yasuri, Yasuri Yamile. Antonella Yasuri con nosotros. ¡Ahí está! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, yo me quiero parar. Yo tengo que desfilar. Pero que necesito saber cuál es mi cámara. No, no lo de tuyo, todo de don Antonio. Pero, eh... Desfila. Por favor, ahí está Yasuri Yamile. Señoras y señores. La veo algo medio rara. No sé qué está pasando. A Malicia... A Malicia... Uy, tiene que parar, Gina. Oye, Aventaimí. Anto, ¿qué está pasando? Anto, ahí. ¿Qué está pasando, Anto? Confirmame, decímosle ya lo que está pasando acá. ¿Qué está pasando ahí, Anto? Vas a ser tío. Yo no puedo creer esto, eh. ¿En qué momento te embarazaste, Anto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ocho casas, Anto? ¿Vos estabas soltera, guau, Anto? No, nunca. Hace rato ya estoy de pareja. Bueno, yo me acuerdo que la última vez te sentaste acá y contaste que tu novio... No, voy a decir todo. Hasta ahí nomás. Ah, ya no estás con ese. Sí estoy. ¿Sabes por qué? Porque vos sabés que ahora la gente me está atacando. Dios mío. Ah, no, 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 no. Impresionante. Entonces, para no alargar mucho de ese... ¿A qué se dedica? Nada. Ahí no va a terminar. ¿Entendés? Hay que resguardar la entidad de él. Hasta ahí. No, esto está fuerte. Hacé muy bien luego el nuevo... El perfil bajo no más tiene que ser. ¿Vos sabés que justamente la vez pasada me estaba acordando de vos, Junior? Ah, upa, upa. ¿En qué situación? No, 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 no. Ahora, Anto, me contás. A ver un poco, Anto. No, yo le quiero mucho a Fátima. Un beso, por cierto. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo dije... Di la primicia en... ¿Puedo decirlo, verdad? En el evento de Guaraní. Sí. Bueno, después todo el mundo me llamó. No sé cómo se supo. Y yo estaba esperando un baby. Y me acordé de vos, Junior, cuando dijiste una vez... A la gente le molesta cuando le decís sus verdades. Porque le gusta el cinismo. Y yo soy de esas chicas que te voy a afrontar. Es el problema. ¿Eso frontal? Sí. Conmigo es blanco, blanco, negro, negro. Y justamente yo me guardé el tema de mi bebé, de mi beba, porque la gente es mala. Es muy mala. Muchísimas cosas. Recibí, hasta ahora, insultos, cosas que a una peluquera le demandé. Estamos en demanda. ¿Con una peluquera? ¿Por qué el insulto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo no sé cuál es el problema de la gente que agarra y me dice, ojalá te muera, ojalá se muera tu bebé. ¿Por qué tanto odio? No sé, porque yo no le debo a la gente. No tenés que hacer caso. ¿Y vos sabés que no le hago caso? Siempre me río. Claro, pero de repente ya abusan también con comentarios negativos, ¿verdad? El papá, por ejemplo, es chispita. Cosa que yo le digo a él, vos no vayas a guiarte por lo que dicen o por lo que dicen. Porque ahora, desde que estoy embarazada, él está así más, todo soy yo. Está más sensible también. Está más sensible él, ¿verdad? Y justamente esta peluquera, ¿cómo vas a tener hoy en día confianza en una peluquera? Siendo que uno se va a relajarse y empieza a insultarte. Y muchas conocidas se van en esa peluquería. Opa, opa. Como muchas conocidas. Muchas conocidas se van en esa peluquería. Una peluquería conocida, entonces. Y más o menos. Más gente de la farándula. De Ciudad del Este, la peluquera. Ella es de Ciudad del Este. Un chisme descabellado. Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, es de la persona que acabo pensando. Muchas conocidas se van a esa peluquería. Muy fuerte. Y es tan simpático porque me escriben en el privado, cosa que yo voy a publicar. A mí no me interesa quién sea, porque como yo digo, no le debo finesa a nadie. No le debo a nadie. A nadie. Aclaro, trabajo, el papá de mi bebé trabaja y estamos para él. Vos sos abogada, ¿verdad? Sí, yo soy abogada. ¿Vos crees que eso tiene mucho que ver con tu forma frontal de encarar las cosas a afrontar, Dios? Y la verdad que no sé, o sea, yo siempre, de por sí, siempre fui frontal. ¿De qué signos sos abogada? Virgo. No. Virgo. ¿Y tu marido de qué signos es? Para saber si son compatibles o no más. Virgo. ¿También? Sí. No puede ser. Virgo con Virgo. Virgo con Virgo. Ahí no ocurre un quilombo, ni no. No, nosotros no. Yo creo que son muy compatibles, Ray, porque eso ahora está con el bombo. ¿Cuántos meses estás? Cinco meses ya. ¿Cuánto? Cinco. Ah, ya falta poquito, ¿eh? Ay, sí. Me dijo el doctor que es para finales de febrero, comienzo de marzo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está creciendo la bebé? ¿Cómo estamos bien? Demasiado bien. Está grande. Hacemos un primer plano acá. Faltan cuatro meses para que llegue el barco. Está muy bien. Saludo a Kiko. Anto, ya sabemos el sexo, ya se puede decir. Es una hermosa princesa, viene en camino. ¡Epa! La que le va a dominar a su papá. Pero vos sabés lo que amerita tener una criatura, ¿verdad? Yo sí. Y en mi caso es mucho más riesgoso. Yo te puedo decir también. En mi caso es mucho más riesgoso, Junior. Yo soy chiquitita y tengo la caja chica. Yo, como me dijo el doctor, cuando tenga siete, ocho meses, voy a ver si aguanto estando todavía caminando. Obviamente será una cesárea programada. Sí, ya está todo programado. Dios, gracias. Tranquilo más, ya se ve en tu casa. En mi casa es demasiado bien. Mi familia está demasiado contenta. No te acelere despacito. Ah, no, yo estoy bien. Estoy tranquila. Tranquilita nomás. Y como dice siempre la gente en estos casos, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cómo si fuese que es tan fácil? Se va a casar porque está embarazada nomás. Y se va a darme la discoteca. Así dicen los vecinos. Y tener cien palos para darle comer a tu reciente vida. Esa cosa se va a casar porque es de guasún tejina. Así dice la gente. No, casi destinante. Casarme, no. El divorcio está caro hoy en día. Así estoy emocionado. Pero si a vos te vas a salir gratis abogada. No, no. Hacete un trabajo de vos misma. ¿Vos tuviste en Bolivar? ¿Y reflejaste en vos la memoria? Yo empecé en Bolivandi en el 2007. Y no voy a contar todo lo que ocurría en este estudio. No. Ah, ¿ustedes eran compañeros? Exactamente. Hace de joder, toco madera. No voy a contar nada. Principalmente con Luis Caballero no voy a decir nada. Después te voy a decir quién es. No, no. No voy a contar lo que pasaba detrás acá del... ¿Cómo se llama? De la escenografía, ¿eh? Cuando antes se cambiaba. Yo me acuerdo que dije nunca me he de gustar un petizo y me gustó un petizo. Opa. Opa. ¿Nunca te gustó un petizo, dijiste? No. Nunca me he de fijar de un petizo, dije, me gustó un petizo. Pero petizo no te haya bajado. Y es cierto, pero la ley, la L, esta... No. Mentira. ¡Es mentira! No. Pero voy a decir, Yasuri, voy a decir que el tamaño importa legalmente hablando. Así en serio. Pero así es mentira, porque viste que todos dicen que no para quedar bien con la perra, nomás, pero... Para quedar bien con él. En mi caso, por ejemplo, con tal que sepa usar, todo bien. Porque hay muchos que no saben usar. No, pero... En tu caso, ¿y cómo sería? Ay, no, y tiene que saber usar, como dice Yasuri. Usted copia pesa 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 pesa. 29 dormidos. Yo, por ejemplo, quiero saber, ese gordito dice que... ¿Yakiro? No, el que está al lado. Miguel. ¿Te gustan los gorditos? Siempre me gustan los gorditos. Andas adelgazando ya, Miguel. Soltero, ¿eh? No, pero... Si aceptas ser papá del corazón, no hay problema. Opa, opa. Todavía no nació y Ando ya busca papá del corazón, ¿eh? Yo te cuento que es un presupuesto importante, ¿eh? Pues puede dar mi bolsillo. Es un puesto importante. Vas a tener que vender trago todos los días. 24-7. Bueno, pero para mí peluquería vas a tener. Peluquería y uñas vas a tener. Interesante. Bueno, estuviste en Polybundi en el 2007. Sí. ¿Algún plan de televisión después del embarazo? ¿Tenés en puerta alguna oferta que tuviste de ese tipo? Vos sabés que no, todavía no. Estoy esperando acá estar en el programa de Junior. Sacarle... ¿Podrías contar unos chismes acá? No, yo quiero hacer... Siempre quise hacer programas afuera. Pero quiero estar acá en el programa. A mí me dijeron que va a ser un cortometraje. Exacto. Claro, ¿por qué no? Una serie. Sí. Una peli. Yo creo que vas a actuar muy bien, Yasuri. Gracias, amor. Gracias. ¿Pero qué te gustaría? Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de tenerte en el programa, ¿qué te gustaría hacer? Hacer algunas cosas de humor, hacer un bloque de farándula. Un bloque de farándula. ¿Sabes muchas cosas de la farándula? Muchísimo. ¿De dónde, por ejemplo, uno se puede enterar de todo lo que pasa en la farándula? La gente no sabe hacer sus cosas. No saben hacer sus cosas. No, no sabe comer tampoco. No. Porque famoso come algo o come una persona conocida, demasiado quiere contar, ya le cuenta al fulano, a mengano y ya va el chisme. Se expande. Exacto. ¿Las mujeres son más chismosas que los hombres o igual? No, mi amor. El hombre es más panchulón que las mujeres. ¡Upa! ¡Epa! ¡Upa! Esto es zócalo y tapa de diario, ¿eh? El hombre es más panchulón, dice. Ahora, la siguiente pregunta, hablando de ambos sexos. Dale. Cuando el hombre confirma que fue engañado, ¿reacciona peor que una mujer o de igual manera? Más bien yo creo de igual manera, porque la mujer es más chispita de ese lado. Porque la mujer ya te amenaza ya a la otra mujer. Por ejemplo, si vos descubrís que ahora el papá de tu hijo o de tu hija es infiel, por ejemplo, ¿qué es lo que vos vas a hacer? ¿Le vas a dejar? ¿Le vas a perdonar? ¿Le vas a cobrar? ¿Vas a hacer como que nada pasó? ¿Tipo tonta? A su bebé no le va a ver. No, yo no soy así. Yo no soy rencorosa. Es más, le voy a regalar comoño entero a la chica, pero así también que no vuelva más. Si es que es, o sea, que se dedique netamente a lo que sería su hija y nada más. O sea, vos no perdonás a una infidelidad. No. Conmigo ya es, no. Chao. Esta semana pues no hablamos de eso en la radio. Y los oyentes decían que las mujeres que pillan a su pareja que le sea un infiel, le perdonan, pero después le cobran el triple. Obvio. Con la misma moneda. Pero hay algunas también que son tantas, güey. Hacía falta ese detalle, Shakira. Con detalle algo. Hacía falta, mijo. Ese comentario hacía falta. ¿A qué te referís? Como decir, tanta, güey. ¿Por qué pasa eso ya? Entre las chicas. ¿Qué es lo que ocurre todo ahí en el medio de todo? Y porque yo, por ejemplo, en mi caso, hablo de mí así. Si en mi caso a mí me ponen los cuernos, no voy a estar aguantando, no le voy a perdonar porque yo sé que el hombre hace una, dos y tres veces y te hace peor. Pero acá tenemos que analizar varias aristas, Iacu, la doña de Cuadra, ¿verdad? Del por qué ocurre eso. Yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta. ¿En qué estoy fallando? ¿Le estoy descuidando? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasa? Por eso busca otro lado. Entendemos que no ocurre, por ocurrir nomás. Ay, yo le pongo los cuernos a mi señora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se está fallando? No quiero conocer guasa. Pero hay muchos que dicen que... ¿Dónde está el secreto? En la cama. Y bueno. ¿Qué opinas de esos días? ¿Ya hablamos un poco, eh? Si vuelve a llenar a tu pareja en la cama, ¿verdad? Obviamente que no va a buscar otro lado. Exactamente. ¿Dónde enfriarse? En varias preguntas uno tiene que hacerse. ¿Dónde enfriarse? Yo creo que Yasuri lo que quiere decir acá es que muchas veces las chicas también aguantan mucho por ciertos regalos, ¿verdad? ¿Sí o no, Yasuri? Para mí no solamente el tema de la cama. El dinero también es el tema. También. Puede hacer el número 10 en la cama, pero después, si eso, güey. O sea, con plata se soluciona todo. Y depende. Porque yo conozco amigas que... Dios mío, te juro que son tan pelotudas y con el perdón de la palabra, tan pelotudas. Tienen su marido que tienen plata, pero aguantan. Yo le digo, vos podés trabajar, sos linda, tenés cuerpazo. No sé qué es lo que ves en él, pero tiene plata, me dice, porque me llena de regalos. Y a vos, ¿qué te importa? Podés conseguir mil tipos, tienes el mismo asunto. ¿Entendés? El mismo asunto, podés encontrar uno más rico que otro. A upa, upita, ¿eh? Yo leí mucho sobre este tema. Estuviste investigando. Estuve investigando. Y dice que el hombre argelado seguro lo ve cornudo. Y la mujer argelada también. También. Dice que pasa todo por ahí. Pero yo le digo nomás a esas personas que piensan así, que eso es guau de todo. Pero con la buena onda no te va a pagar tu ande, no paga tu cooperativa, no paga tu celular. Claro, con del amor no se paga eso, ¿eh? No, rey, no. ¿Qué? Por eso todos los perros de la máxima van a estar todos solteros. Yo calculo que uno tiene que estar soltero nomás. Si de repente va a ser muy complicado todo soltero. Entonces no le complica la vida a nadie, pues. ¿Entendés? Hablando de complicar. Exactamente, exactamente. Está por llegar a fin de año ya. Opa, opa. Diciembre ya está acá la vuelta. Nunca me invitaste a tu quincho nuevo. Esperad, nos falta con el quinto piso. Tres años estamos trabajando juntos. Ni una chocolatana hiciste para nosotros. Anto, tengo que imitar. Shakiro, tus padres no conozco. Miguel tampoco. Qué ingratos son todos ustedes. Ahora ese compañero... Yo te invito a comer tallarín en mi casa. Ahora ese compañero no me va de acá. El mejor tallarín. Sí. Y podés hacer lo que querés de tu amistad. Anto, ¿qué pasó de tus compas del Pablo L. Ávila? Te escriben todavía. Y la verdad que no sé. Nadie se acuerde de vos. Yo me separé de todas. Bueno, Yasuri, tengo un premio para un regalo. ¿En serio? Tengo un pack de pantera que incluye una pelota. Ah, qué suerte. Para que vos tengas que ahorrar las puertas para salir a jugar. Ah, qué suerte. Un paraguas para que no te mojes con la lluvia. Ah, ok. Y varios condones para que te acuerdes de nosotros. Me encanta. Uno por semana. Uno por día. Cada día de la semana. Ok. Ojalá que me llegue también pañales. Te voy a agradecer. Te vamos a hacer llegar porque lo que teníamos se usó todito acá. Pañales, pantera. Gracias, Yasuri. Gracias, amor. Amor, gracias por la invitación. Ah, cuento. El primer programa que vine a hablar y dar la noticia. Porque muchos medios me llamaron. ¡Ah, opa! Primicia. Solo el noye de Joe. Y ahora te voy a otro programa corriéndome con David. Sí, ahora me voy a otro programa. A ese programa sí. Qué raro. Ese señor yo le debo fineza. Pero ¿ya contaste acá? Acá ya conté. Ah, bueno. Porque hay un diario medio que me enojé y tiene su motivo. Así que besos. Vamos. Y deja de pesadear. Aplausos para Yasuri. Yasuri Yamile. Eso. Yasuri Yamile.